bueno voy a crear el curso que era uno de prueba voy a crearlo de verdad vale al manejo de grupo me ha creado un nuevo grupo que se va a llamar curso lea final código curso lea jefe curso lea final y vamos a dejar que todos los usuarios puedan hacer de todo para hacerlo un poquito más rápido vale ahora cursores al final claro le tengo que poner usuarios y no no entonces le voy a poner 1 2 3 4 y 6 admin que soy yo para poder hacer mis cosas le pone a todos todas las propiedades de forma que pueda hacer por hacerle un poco más rápido como por otra cosa con suyo sería que fuera yo el que administra el grupo otros los autores pero bueno no es que eso esto voy a refrescar vale y ahora voy a crear los subgrupos momento del curso este curso lea final vale y los cuatro subgrupos van a ser efectivamente los que tenemos aquí que son estilos de aprendizaje aprendizaje y de marzo grupo estilos de aprendizaje y una vez luego tipo de sistema adaptativo con ese grupo activo la descripción luego estrategias de adaptación b grupos de adaptación b por último ejemplo de sistema adaptativo b ejemplo de grupo vale está bien lo cerramos vamos a utilizar ya tenemos nuestro curso con nuestro subgrupo y ya podemos empezar añadir lecciones que haremos en el próximo vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver